Me he sentido a gusto, me he sentido cómoda y he venido últimamente seguido porque mi papá es paciente de aquí y me he hecho como, pues con las hermeras que me han tocado, bueno, como que me he sentido en buena, ¿cómo se dice? Comunicación. Pues yo me siento muy agradecida porque sin esos programas no saldría uno en ese tiempo, pues no podría llevar a mis hijos a sus citas de chequeos, me dieron el Mary Kay, yo en Nevada Checar, el Will y todo eso pues fue muy de ayuda pues para bien para mi familia, para mí, para mis hijos. Sin esas ayudas pues no sería lo mismo, porque para todos mucha gente ocupamos ayuda, pues si da que cuando es chiquita no podemos mucha gente como calificar, ya si ahí se extiende más la ayuda pues ya habrá más beneficios para toda la gente que ocupemos.